Vamos hasta Cobija, la U de Pando no pudo, había sacado un punto valioso frente a Volumine el día sábado y jugaba como local con estadio lleno frente a Bolívar, como ocurrió en el torneo anterior. Bolívar necesitaba los puntos para ser campeón. Ahora Bolívar para seguir reafirmando su buen momento futbolístico, llenaron prácticamente el estadio. Y se volvió a repetir el score, ganó otra vez Bolívar por dos goles a uno, pero se planteó un partido de tú a tú, un partido de igual a igual, donde obviamente pudo el equipo pandino haberlo definido el partido a su favor, como en esta jugada por ejemplo, y no lo pudo hacer. Posteriormente se le complicó la situación y Bolívar, por favor, con mucho más experiencia, fue más efectivo a la hora de poder concretar el resultado que finalmente fue a buscar. Otra más de las situaciones que se le iban dando al equipo de la U de Pando. Y Bolívar en el contragolpe obviamente lastimaba demasiado, aquí es una falta gravísima que comete cerca del área. Estaba Javier Ascargorta simplemente observando y será Juan Miguel Callejón que ponga de esta manera el tiro libre por entremedio de la barrera. Bien ejecutado el tiro libre del español, ponía de esta manera uno a cero arriba en el marcador. La gente estaba contenta en el estadio porque se estaba brindando un lindo espectáculo. Once minutos habían transcurrido el segundo tiempo y ganaba ya Bolívar por uno a cero. Pero habría reacción inmediata por parte del equipo de la U de Pando, que en los últimos partidos ha mostrado querer quedarse en la liga. Se ha mostrado muy batalladora, aquí el palo salvó obviamente a Quiñones. Era una de las situaciones que se iban dando. Moreira que sacaba esa chilenita espectacular y se acercaba la U de Pando. Ignacio Rogerio, siempre peligroso, siempre goleador, un hombre fuerte. En la ofensiva ponía el partido uno a uno y lo complicaba a Bolívar, porque jugaba bien la U de Pando en condición de local. Pero no supo cerrarlo finalmente el partido a su favor, el equipo pandino. Y Bolívar tuvo tiempo de reaccionar. Marrupe se decidió por algunos cambios. Aquí se cometieron algunas faltas. La reacción del Conejo Arce posterior le costó la expulsión. Obviamente al Conejo Arce en este compromiso terminó con 10 hombres el equipo de Bolívar. Se fue de boca a Arce. La falta obviamente la cometió el jugador de Pando. Pero el Conejo Arce no puede él decirle al árbitro cómo es que tiene que cobrar en el partido. Y se ganó el cartón rojo con el que se fue afuera. Ahí estaba Marrupe nervioso, la gente presionaba. Y eran los últimos instantes del partido. Todo daba a entender que el partido terminaba uno a uno. No era mal resultado finalmente para la U de Pando, porque jugaba frente al campeón. Pero ya cerró en esta gran corrida, 93 minutos, siempre le pasa a la U de Pando en tiempo de adición. En Santa Cruz le hicieron jugar 10 minutos de adición. Cinco en el primer tiempo, cinco en el segundo. Y aquí, en tres minutos de adición, ya cerró de liquidar el pleito. Perdió la U de Pando, sumó a tres Bolívar de visitar. Logramos tres puntos importantes. Usted ha visto que mantuvimos el orden. La garra y la entrega de este equipo valió para ganar las tres unidades. Nosotros hablamos toda la semana que nosotros veníamos para hacer un buen partido. Y creo que no faltó nada. Segundo partido de manera consecutiva, que Bolívar lo gana en tiempo de adición. Y con 10 jugadores pasó lo mismo el domingo pasado en La Paz ante Oriente Petrolero. Ahora el equipo de Bolívar visitará el domingo a la U de Sucre. Mientras que la U de Pando va a la ciudad de La Paz el sábado para visitar a diestro. Vamos a la pausa.